Saludos, mi nombre es María del Carmen Quintana, soy nutricionista dietista y hoy les vengo a hablar sobre la dieta antiinflamatoria y la psoriasis. La psoriasis es una condición autoinmune que ataca básicamente la piel y sobre todo pues ocasiona que haya una sobreproducción de células escamosas que pueden producir dolor y picor. Esto a su vez puede tener otras complicaciones como sería la artritis psoriasica y nos puede causar inflamación. Esto sin embargo no solamente pues afecta la piel y nos causa inflamación en las coyunturas sino que también nos puede ocasionar una inflamación en general. Esto también nos pone más riesgo sobre contraer alguna condición como sería una enfermedad cardiovascular, diabetes, depresión, entre otras comorbilidades. Actualmente no existe una dieta en específico para poder ayudarnos a prevenir la condición o curarla. Sin embargo como ya les mencioné esto es una condición inflamatoria así que algunos alimentos de una dieta antiinflamatoria nos podría beneficiar para bajar este tipo de inflamación. Posiblemente ya ustedes consuman algunos de estos alimentos en una dieta balanceada pero les quiero demostrar básicamente la importancia de una buena alimentación. Inclusive si ustedes están en sobrepeso o en obesidad, si llevan una dieta adecuada y logran bajar aunque sea el 5% de su peso actual, esto le podría ayudar a controlar la psoriasis en la piel. La pérdida de peso siempre nos puede ayudar a controlar las lesiones de psoriasis ya que el sobrepeso también al igual que la psoriasis causa inflamación en el cuerpo. Pero siempre y cuando usted consulte con su médico o con algún profesional entrenado para esto, él le puede ayudar a que haga la dieta correctamente. Ya que aunque baje de peso con una dieta de estas novedosas o de moda que son altas en grasa, esto entonces podría causar por el contrario que usted aumente las lesiones o aumente los episodios de brote en la piel. En la dieta antiinflamatoria básicamente pues interfiere en el proceso de inflamación aunque hay investigaciones que no han sido concluyentes. No existe un plan antiinflamatorio donde el individuo deba de calcular las calorías o las porciones. Sin embargo sí deben de cambiar algunos alimentos inflamatorios por alimentos antiinflamatorios como serían las frutas y los vegetales. La dieta DASH o la dieta mediterránea cubre alguno de estos alimentos. ¿Está bien? Entonces la dieta antiinflamatoria no solo destaca los alimentos que son antiinflamatorios sino que también elimina algunos alimentos que nos podrían causar más inflamación como son estos alimentos ultraprocesados. Les recalco que la dieta antiinflamatoria no tiene reglas estrictas sobre las calorías o sobre las porciones que usted debe utilizar. Pero sí fomenta el consumo variado de alimentos que asegure una variedad de componentes protectores de los alimentos. Estos alimentos nos van a proporcionar sustancias químicas vegetales como los fitoquímicos, antioxidantes, antioxidantes, fibras que ayudan a prevenir el estrés de las células e inhibe la inflamación de las mismas. ¿Está bien? Así que esta dieta antiinflamatoria también nos podría ayudar a mejorar la microbiota gastrointestinal que tanto también se ha asociado con esta inflamación. Algunos de estos alimentos antiinflamatorios serían básicamente las frutas, los vegetales, las grasas sanas como serían las nueces, almendras, el aguacate, las semillas, las semillas, las semillas como las de linaza, las semillas de las chías, los té, el café, el chocolate que tenga más de 70% de cocoa y que sea sólido. Sin embargo, ¿verdad? También hay alimentos que se deben de eliminar o limitar lo más posible que serían todos los que son las bebidas azucaradas, las grasas saturadas como los alimentos fritos, los carbohidratos refinados como sería el pan blanco, las papas, el arroz, las pastas, las carnes ultraprocesadas como serían las salchichas, el tocino, los embutidos, las grasas saturadas o los lácteos que sean enteros como la mantequilla, la leche sin descremar, los aceites hidrogenados también habría que evitarlo y lo que es el exceso de alcohol. Ya que todos estos alimentos pueden producir estrés en las células y por consiguiente producir inflamación. Ya hemos visto que la dieta antiinflamatoria no solamente es añadir estos alimentos que nos ayudan a bajar la inflamación, sino que también debemos de reducir los alimentos que podrían causarnos inflamación. Así que recordando que tenemos que tener un balance entre estos alimentos, también el hacer ejercicio, dormir bien, pues nos puede ayudar entonces a controlar estos síntomas de las condiciones crónicas y ayudarnos también a mejorar la calidad de vida. Si usted es un paciente con psoriasis y padece de sobrepeso u obesidad, pues quiero que sepa que el usted reducir su peso, por lo menos el 5% de su peso actual, le ayudaría a reducir la psoriasis en la piel. Se han visto que en algunos estudios de dermatólogos donde les dieron orientación sobre una dieta y ejercicios y a otros pacientes que le dieron indicaciones de que tenían que bajar el 5% de su peso actual, pues se observó que los dos grupos básicamente bajaron de peso, pero los que bajaron más del 5% de su peso actual tuvieron menos psoriasis en la piel, menos manifestaciones de psoriasis en la piel. Y esto se piensa, ¿verdad?, que es porque como la obesidad podría causar inflamación, pues esto le puede ayudar también a los pacientes a reducir, ¿verdad?, lo que son esos síntomas que se ven en la piel. Una dieta saludable, ¿verdad?, podría ayudarlo a bajar de peso, pero siempre recuerden que una dieta, por ejemplo, antiinflamatoria, no necesariamente ustedes controlan las calorías en esa dieta. Así que deberían buscar ayuda profesional para que le ayude entonces a hacerle un plan de alimentación donde puedan reducir las calorías y poder entonces ayudarlos a controlar el peso. Porque sí se ha visto que muchas veces cuando bajan ese 5% de su peso, ahí sí podría ayudarlos a que bajaran esas lesiones en la piel. Recuerden que lo que es la dieta mediterránea tiene componentes de lo que son los alimentos antiinflamatorios, porque en esta dieta básicamente se trata de utilizar lo que son las frutas, los vegetales, los pescados y grasas antiinflamatorias, ¿verdad? Esta dieta podría ayudarle en ese sentido porque ya estamos utilizando alimentos que son antiinflamatorias. Sin embargo, debe de consultar con su médico porque a veces algunos tipos de grasa que se utilizan podrían causarle brote, así que no necesariamente hay una dieta específica para que le pueda dar el beneficio que se espera. Recuerden que la dieta nos puede ayudar a controlar lo que es la inflamación y los síntomas de las condiciones crónicas. Sin embargo, hay otros factores como sería el hacer realizar el ejercicio, el dormir bien y reducir el estrés, que también nos puede ayudar a mejorar estas condiciones y mejorar nuestra calidad de vida.